Al menos unos 20 lesionados dejó el vuelco de un bus que cubre la ruta Las Cuchillas-Tipitapa en el kilómetro 50 de la carretera Las Banderas. Supuestamente el accidente ocurre luego que la pesada máquina presentara fallas en el sistema eléctrico, provocando que el conductor se distrajera a tal punto de darse vuelta en plena marcha. ¿Qué sería apagar unas luces? Venía en la puerta y cuando él se dejó un hoyo, la llanta delantera aquí, se le fundieron los focos y él quiso frenar, como viene como 60 ya no pudo frenar y se dejó aquí. ¿Cómo cuántas personas viajaban en ese bus? 45, venía. Se les fueron las luces y que ya no pudo controlar la unidad. La mayoría de usuarios son productores y se dirigían al mercado de Tipitapa a vender sus cosechas. El conductor fue trasladado al hospital más cercano en condición delicada. En el interior de la unidad eran evidentes los daños. Los usuarios hacían lo posible por sacar sus pertenencias, mientras conductores que se desplazaban por esa zona del país se mostraban asombrados por la magnitud del accidente. Con información de Edwin Velázquez, corresponsal del municipio de Tipitapa y con cámara de Francisco Espinosa en Crónica TN8, Dalila Álvarez.